Ya se nos fue el primer tercio del torneo y tras seis fechas descubrimos lo siguiente Parece no haber rival que le pueda ganar a Monterrey Lobos guap tiene corazón pero no tiene contundencia Y el América vuela alto mientras que las chivas no saben ni por dónde comenzar a arreglar su cotorreo Y para la fecha 7 nos esperan más vuelos donde nosotros los amantes de las quinielas Podremos poner nuestras habilidades a prueba Por cierto hablando de quinielas la semana pasada iniciamos con la quiniela Cash and Go Donde varios de ustedes participaron pero no nos pudieron ganar Así que pues felicidades del segundo lugar Víctor Eduardo muchas felicidades A ver si la próxima nos ganas Y pues sin más rodeos esto es Cash and Go Comenzamos Para el primer partido tenemos un partido que de primera instancia Parece prometernos muchas emociones Estos dos equipos han ganado sus dos últimos encuentros dando un buen espectáculo Solo creo que la balanza está un poco más a favor de Pachuca Ya que ha mostrado una mejora muy notoria en su juego Si bien jugar en la casa del Tijuana no será fácil Creo que los Tuzas se llevarán la victoria Y para iniciar bien el sábado tenemos el duelo de los invictos Cuando Cruz Azul reciba al Monterrey Aquí es donde veremos realmente si el Cruz Azul es un contendiente o solo un pretendiente El Cruz Azul tiene la segunda mejor defensiva del torneo La semana pasada ese sitio lo tenía el Toluca Y pues ya vimos como les fue cuando el Monterrey dio una exhibición del Arsenal Que lo hace tener la mejor ofensiva del torneo Por lo que creo que esta semana no será diferente Y el Monterrey se llevará la victoria para seguir como invicto Después tenemos a Tigres que reciben a Lobos Buar Lobos la semana pasada nos dio un duelo muy entretenido con mucha acción Cuando se enfrentaron al Atlas Ahí nos mostraron que tienen corazón Pero aún se están acostumbrando a competir en el máximo circuito Y pues para esta fecha 7 Se enfrentarán contra el equipo que hasta los equipos grandes tienen miedo de jugar Y aparte tendrán que jugar en su cancha Así que me voy por una victoria contundente de los Tigres A las 19 con 6 minutos el León se enfrentará contra Santos El León esta temporada parece que solo le puede ganar equipos de media tabla para abajo Y Santos encaja perfectamente en esta descripción Ya que está en el antepenúltimo lugar de la tabla Y si el local no gana pues de visitante menos Así que Santos será el rival perfecto para que León logre su primera victoria como local Y a las 8 de la noche el Morelia recibirá al América Los de Morelia llegan a este partido tras ganarle a Pumas Solo que parece que este buen sabor de boca no les durará mucho Ya que su rival viene con una buena racha El América es uno de los equipos más balanceados de la liga Con una de las mejores delanteras y una de las mejores defensivas también Cabe resaltar que el América no ha perdido como visitante Por lo que para este partido el Morelia no le será rival para los de Coapa Y a las 9 de la noche en Aguascalientes Tendremos el duelo entre Necaxa que recibe a los rojinegros del Atlas Este partido será muy estratégico Pero por sus estilos de juego creo que al final del día terminarán con otro empate Y para terminar la acción del sábado tenemos a las Chivas que reciben al Querétaro Aquí es la oportunidad perfecta para que la Chivas logre su primera victoria Si bien no será algo fácil por la presión que se comienza a notar a los jugadores Digo que esta es la oportunidad perfecta porque Chivas jugará en casa Y el Querétaro no viene del todo bien Su última victoria fue contra el Morelia en la jornada 4 Y la jornada pasada el Tijuana le metió 3 goles Por lo que los gallos no llegarán a este partido tan motivados Así que si Chivas logra concentrarse y mostrar aunque sea un poco del fútbol que nos mostró el torneo pasado Creo que le podría ser suficiente para lograr su primera victoria Y para los partidos del domingo el Toluca al mediodía se enfrentará ante el Puebla Como todos sabemos el Toluca cuando juega en casa juega mejor Ya que la mayoría de los goles que ha metido en el torneo han sido cuando juega de local Y del otro lado el Puebla tiene la peor ofensiva y la antepenúltima defensiva del torneo Aquí será donde Toluca aproveche la oportunidad y logre sumar de 3 puntos Para mantenerse en los puestos altos de la tabla general Para finalizar la jornada 7 el Veracruz recibe a los Pumas Para este partido será muy interesante ver como juega Pumas Tras que Paco Palencia saliera de la institución Creo que no será un partido con muchas emociones Ya que los jugadores tendrán que adaptarse Y no creo que veamos un gran cambio de un día a otro Por lo que creo que Pumas irá a encerrarse Y si logra sacar el empate Será lo mejor para que puedan regresar a Seú y regruparse como equipo Así que estos fueron los pronósticos para la fecha 7 del fútbol mexicano Como ya lo dije al inicio del video Si quieres competir contra nosotros aquí en Cash and Go Puedes hacerlo en nuestra quiniela Cash and Go Donde nos puedes comprobar que sabes más que nosotros Por lo pronto no han podido ganarnos Pero si tú crees que tus pronósticos son mejores Aquí en la descripción y en los comentarios Te dejamos el link de nuestra quiniela Para que participes y compitas contra toda la comunidad de Cash and Go Así que buena suerte y te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!